¡Buenos días a Jesús! ¡Buenos días a su madre! ¡Por la alegría que gozan en este día de un padre! ¡Por la alegría que gozan en este día de un padre! ¡Por la alegría que gozan en este día de un padre! ¡Ya sale la procesión! ¡Ya sale la cruz de plata! ¡Ya sale nuestro Señor! ¡Ya sale la cruz de plata! ¡Ya sale nuestro Señor! ¡Buenos días le damos al Señor pura el primero! ¡A la señora justicia! ¡A la señora justicia! ¡Y a todo este honrado pueblo! ¡Ya sale nuestro Señor! 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 ¡A la alegría que Cristo ha resucitado! ¡Ya sale nuestro Señor! ¡Ya sale nuestro Señor! ¡Ya sale nuestro Señor! ¡Ya saludo! Hágase la gente a un lado que pase la saludarte. Jesús y su madre amada ya desean saludarte. Y aquella que no se han visto desde el jueves por la tarde. Y aquella que no se han visto desde el jueves por la tarde. Mi niño místico y hermoso, tan hermoso como amarte. Toma este ramo de flores y entregáselo a tu madre. Toma este ramo de flores y entregáselo a tu madre. Recibidlo con amor. Que te lo entrega tu hijo, Pascual de Resurrección. Te lo entrega tu hijo, Pascual de Resurrección. Ya no lo conocerás, ha cambiado de tinea. Lleva la túnica blanca y el velo de primavera. Ministro, después de Dios, roguemos por la salud. Para que de buen ejemplo a toda la juventud. Felicitamos también las Pascuas al Señor cura. Que le presta tu hijo, Pascual de Resurrección. Que le presta tu hijo, Pascual de Resurrección. Lo entreno y también los muestros. Que le presta tu hijo, Pascual de Resurrección. Pascual de Resurrección. Lo entreno con un gran río. Ero. Que le presta tu hijo, Pascual de Resurrección. Y la gente está infectada a tu hijo, Pascual de Resurrección. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.